Hola, vamos a hacer este anillo, este está en color purple pero lo voy a hacer en color azul, así más o menos el material, vamos a necesitar cristal Swarovski, pequeñito y estas piedritas Swarovski también pero vienen en una forma como ovalada, muy pequeñitas son 8 y 8 cristal Swarovski y estas pequeñitas son de plástico chiquitas, ustedes escogen el color que quieran, el azul clarito fue el que yo escogí y lo que viene siendo este este es la marca que yo compro, la Easymore, se llama así y este es el tamaño y es como un hilo dental, bueno agujas que son muy delgadas que son para esto también, empezamos, aquí yo metí 8, 8 de las pequeñitas de plástico, aquí los cojo porque este viene como menudencia de diferentes tamaños, diferentes colores, ustedes escogen el color, al escoger este ya las 8 de un tono azul claro como yo lo escogí y un diamante que quiero ponerle aquí en el acento que creo que quedaría mucho mejor, bueno voy a intentarlo, para empezar vamos a hacer los 8, ponemos los 8 que quede centrado en el hilo, las agujas son 2, miren una por cada lado pero vamos a empezar a trabajar con una sola, aquí vemos que metimos un cristal Swarovski azul y después un nap de plástico chiquita y ahora un cristal el ovalado Swarovski y ahora otro de plástico chiquito y ahora vamos a agarrar un cristal Swarovski y vamos a meterlo en la misma que tenemos el hilo del otro, yo les voy mostrando porque a veces es muy difícil de explicarlo pero vamos a tratar, ser camarógrafo y maestro al mismo tiempo, bueno aquí estoy metiéndolo en la misma que teníamos, este mismo que estoy trabajando es el derecho, metemos el hilo en el cristal Swarovski, en el puro cristal Swarovski, el cristal, el diamante como le quieran llamar, como le quieran llamar, tupi, muchas maneras de llamarle esto, ahora vamos a hacer, agarrar una de plástico pequeña, uno de este azul, uno de plástico pequeño y un un cristal Swarovski, al agarrar el cristal lo vamos a meter en la siguiente ruedita, así se puede ver, en la que sigue, vamos a separarlo un poco, ven, esta es la que sigue del lado derecho, ahí lo metemos, no importa que se ponga flojo ahorita un poco, bueno, ahora vamos a meterlo en el Swarovski este, vamos a tratar de cerrarlo, ahorita les muestro, ven, ahora voy a tratar de irme por el mismo que hice ahorita, a dar la vuelta aquí, a llegar aquí, a ver, lo paso por los mismos que agarré hace rato, esos, y voy a pasarlo por el cristal Swarovski, para pasarlo por la siguiente ruedita del círculo que hicimos, ahora, voy a tratar de hacerlo despacio, para que entiendan un poco, bueno, voy a ver donde tengo el otro hilo, vemos que el otro hilo izquierdo tenemos que meterlo en el cristal, muy difícil tener las cosas aquí, que cuando uno trabaja con el hilo, agarra todo, bueno, aquí lo que voy a hacer, es, agarrar una ruedita, un cristal Swarovski, otra ruedita pequeñita de plástico, y un cristal Swarovski azul, oscuro, lo pasamos por esta, ven, estamos dejando uno en medio, entonces ese es el que sigue, para yo poder salir de aquí, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es, pasarlo otra vez, para tratar, en la misma que estoy trabajando, en el mismo lado, tratar de sacar, este lado, los mismos, el mismo cristal, ahora, aquí vamos, agarramos un poco, lo que necesito para que se acomode, es meterlo en el que sigue, y la otra aguja, le meto este cristal, y ahorita se acomoda esa, como ven, aquí estamos casi terminando el círculo, le he metido la parte que es de arriba, y ahora le metemos un Swarovski azul, oscuro, se lo ponemos en el siguiente ruedita de plástico, la vuelvo a pasar, es para asegurarme, que se cierra bien, dejo esta, voy a agarrar la otra aguja, para hacer, exactamente, pasamos, tenemos aquí, entonces tenemos que pasarla por el cristal y diamante, diamantito, azul, oscuro, y le ponemos, otra vez, la parte de arriba, tratamos de agarrar las que se parecen a esas, de arriba, y bajar la parte esta, y vamos ahora a agarrar el último trupis, cristal Swarovski, diamante, como quieran llamarlo, aquí está, ok, lo meto aquí, agarro este de la cámara, y aquí lo que voy a hacer es pasarlo por los mismos que estoy haciendo, no importa que ahorita esté flojo, ahorita le damos una apretadita, y mientras le damos, conforme le vamos metiendo, más, hilo, se va macizando la cosa, aquí se va a dar un enredo, aquí está, me agarro el otro, la otra aguja, hay que tener mucho cuidado, sacarla de aquí, para no tener que agarrarla, la aguja, la esta, como ya aquí, ya tenemos todos los tupis, lo que tengo que hacer es pasarlos, ahora, aquí me falta la parte de arriba, lo que hago es solamente tomar esa parte de arriba, y ya cierra el círculo, el último ovaladito, no sé cómo le dirán ustedes, pero es como, como redondito, pero no tanto, como aplastadito, aunque un redondito también le quedaría, ustedes encontrarán en la tienda, diferentes tipos, diferentes estilos, aún cuando yo voy al siguiente mes, ya esto es algo viejo, ya tienen otras cosas nuevas, otros materiales diferentes a estos, bueno, como ustedes pueden ver, aquí se formó, ahora lo que voy a hacer es pasarle la aguja, por todos estos, aquí, para reforzarlo, simplemente es pasarlo, por cada uno, de los círculos aquí, ok, lo amacizamos, lo vamos amacizando, vamos dando la forma más precisa a esto, está un poco flojo, pero ustedes verán, que al terminar de cruzarlos, esto se va poniendo más, más seguro, solo estoy usando un solo hilo, no importa que use, uno o dos, no importa, tenemos bastante hebra, agarre dos metros, siempre me gusta agarrar mucho sobrante, no importa, cuando uno en realidad, no sabe exactamente, cuánta cantidad de hilo se lleva, y aún sabiendo, prefiere uno trabajar con mucho, que con poco, porque, a la vez, al final, uno puede cerrar sin ningún problema, sin tanto batallar, al cortar, bueno, aquí le estoy dando, adentro, un poco, que veo que solamente tiene, una sola vuelta, y queremos que nos quede seguro, mientras más vueltas le den, les aseguro, que el anillo les durará más, queda más fuerte, no se les cortará tan fácil, bueno, aquí lo que voy a hacer es, le voy a poner, el diamante, este diamante, viene así, lo podemos meter, por estos, cuatro huequitos, que tiene, podemos agarrarlo, por un lado, ok, y, meterlo así, al contrario, vamos a agarrar, uno, dos, tres, cuatro, aquí, a ver, como nos queda, admitemos, vamos a ver, conforme vamos acomodándolo, bueno, lo voy a sacar, porque, me quedó, un poco al lado, vamos a tratar, de que nos quede, en el centro, lo voy a pasar, como puedo, en las del centro, para irlo jalando, lo agarro del diamante, y lo agarro de una de las, de las de plástico, chiquitas, ahí le voy dando, le voy dando, hasta que se va acomodando, como ven, estoy dando, mucha vuelta, y aquí se está formando, que lindo, queda mucho mejor, que la anterior, que hice, ahora si parece, una flor, a este también, después se lo puede uno añadir, si quieren, pero por ahora, está, quedando precioso, bueno, como ya le metimos, ahora, lo que vamos a hacer es, voy a tratar, de llevar el hilo, acá, para pasarlo, por aquí, por abajo, para empezar a hacer, ya, lo que es, esto la anilla, aquí abajo, agarro el otro hilo, y voy a pasar, mi hebra, de alguna manera, que pueda, llegar, un poquito más, cerca, no tan cerca, pero sí, un poquito más cerca, para empezar, y ya que estamos aquí, le podemos dar, una vueltita aquí, esto está bien, bien lindo, aquí, estamos viendo, nos queda, tengo que, llegar a, ponerlo aquí, para que quede, así, un hilo aquí, y otro hilo, allá arriba, a la mitad, pero mientras, como les digo, puedo ir metiéndome, en cada una, como esto, ya no quiere darme ahí, porque ahí, tiene mucho hilo, bueno, puedo pasar, la otra, y hacer, lo que se vaya, para el otro lado, lo volteo, ustedes, conforme lo vayan haciendo, se las van a ir, ingeniando, para ver, cómo lo, lo van acomodando, no es fácil, pero, tampoco es difícil, espero, que se suscriban, a mi canal, Lili Avalorios, para que sean, unos de los primeros, cada que haga un video, los primeros que lo vean, bueno, aquí, ven, me quedo así, uno ahí, otro allá, solamente estos, ok, lo que agarro es, cualquier aguja, cuidado con los hilos, ok, trato de agarrar esto, lo que voy a hacer, es agarrar, una grandecita, una, dos, 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 como les dije, son varios tamaños, hay que buscarlos, tres, cuatro, cuatro, puede ser lo de cuatro, pero lo voy a hacer de cinco, lo paso, por aquí, por donde tengo la otra aguja, si no puedo, si no puedo, agarrarlo, un poco, con cuidado, para sacarlo, ahora dejo esta aguja, y agarro la otra, lo que voy a hacer, es meterle, la aguja, ¿dónde está? bueno, pasamos por los cinco, y aquí ya tenemos esos cinco, a ver si se puede ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y ahora voy a agarrar otros cinco, uno, voy a agarrar más, el azul que tengo, uno, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, lo paso, pero agarro la otra aguja, y esos cinco que agarré, paso la otra aguja, como quien dice, cruzo los hilos, estoy cruzando, y así, de cinco en cinco, vamos cruzando los hilos, agarramos otros cinco, estoy buscando el mismo tamaño, uno, dos, tres, tres, Cuatro. Cinco. Ok, como ven aquí, le paso la otra aguja a esos cinco. Estoy cruzando. Y así se va formando esto, que es como estas. Aquí. Ok. Bueno, aquí ya terminé de ponerle las bolitas de plástico. Se las cambié, se las puse más pequeñas porque de las otras más grandecitas no me gustaban. Bueno, pero es el mismo proceso. Entonces, vamos a meterlo aquí en esta, en la primera, en la primera que hicimos, vamos a meter un lado y vamos a meter la otra aguja cruzada por el otro lado. Le damos doble vuelta, o sea que le vamos a pasar dos veces para asegurarlo. La otra aguja también volvemos a cruzar. Estamos cerrando el anillo para terminar de hacerlo. Y así nos queda. Para darle un nudo de este lado, solo por un ladito le pasamos y hacemos un nudo. Otra vez. Vamos a tratar de que la aguja pase por la que... Es difícil porque como ya lo hemos pasado varias veces, pero como puedan, lo pasa. Y... Hasta cruzar. Es la primera de cuatro, de los cinco que hicimos. Bueno, aquí ya le vamos a cortar y le hacemos el nudo por los dos lados. Lo metemos en la primera hilera que lo hicimos y le cortamos. ¿Ok? Y ya lo... Así es como queda el anillo. Si les gustó, califiquen. Si pueden hacerlo, es un poquito con paciencia, pero sale muy lindo, miren. Bueno, amigas, suscríbanse y gracias por ver este video. Como vieron, yo hice el morado. Queda más precioso con la de esta. Ahora, el diamante en medio. Tengo varios que he hecho. Vean mis tutoriales, los canales que... Bueno, videos que anteriormente he hecho y voy a empezar a hacer más. Como ven, aquí hice unos porque en la escuela de mi hijo va a haber un... Un yersel y voy a mostrar mis creaciones. Bueno, amigas, hasta la próxima.